Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son En primer lugar Simón de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés luego Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano Santiago hijo de Alfeo y Tadeo Simón el cananeo y Judas Iscariote el mismo que lo entregó A estos doce Jesús los envió con las siguientes instrucciones No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, que linda esta lectura, que linda la palabra del Señor Como nos invita hoy A formar esta comunidad Aves y naveñan de llara equipo Aquí están los doce Aquí están los doce Y justamente nos dice Que cada uno de nosotros Tiene su forma de ser Tiene su temperamento, tiene sus cualidades Tiene sus limitaciones Cada uno de los apóstoles Porque esto desde este momento son apóstoles Ya no son discípulos Son los que él eligió Y a ellos los va a enviar ahora Para que hagan lo mismo que él estaba haciendo Y había hecho Es decir, ahora somos nosotros los responsables Con nuestras cualidades, riquezas, limitaciones Para construir el reino de Dios Les convocó a los doce discípulos en este momento Pero los va a enviar Primera cosa Tienen el poder de expulsar a los espíritus impuros Y de sanar cualquier clase de enfermedad o dolencia Quiere decir que Tenemos la fuerza, queridos amigos Para expulsar todo lo negativo, todo lo malo Tenemos la fuerza para expulsar entonces Aquello, queridos amigos Que nos damos cuenta que no nos va a ayudar A crecer como comunidad Y entonces hay que expulsar Todo lo que es negativo Y nosotros tenemos ese poder El Señor nos ha dado Pero vamos a entender bien Porque lastimosamente muchos Por toda la influencia Como suelo decir la influencia protestante Que toman literalmente Y entonces piensan ¡Ah! Tengo el poder de expulsar! Etcétera, etcétera No, no hace falta hacer ninguna payasada Entonces el expulsar al mal El expulsar al demonio Vos lo podés hacer en tu casa Muchas veces vos A tu hijo Así nomás le hacés Y vos ya estás expulsando a ese demonio Para que no sea un malcriado Vos estás en tu En tu casa Presencia con los hijos Amor con los hijos Educación Te sentás con ellos Ve la televisión Jugar un poquitillo con ellos Hacés la tarea con ellos Con tu esposa Participan Caminan juntos Dialogan Hablan ¿Verdad? Esa es la forma Como podemos expulsar Todos los otros Daimones ¿Verdad? Que existen por ahí Demonios Tentaciones Satán Satanás ¿Entienden? ¿Verdad? 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 Entonces no pensemos más En cosas mágicas Nuestra religión Lastimosamente El cristianismo Por todas estas influencias De sectas De protestantes Etcétera Pululan por todas partes Y después más todavía Esa cuestión De unbanda Quimbanda De brujos De no sé Pai De no sé Cuántas cosas Palleceros Queridos hermanos Y se dijo La naña Entendé Personajes Que supuestamente Se creen Y que son inteligentes Entonces Van detrás De estas cosas Van Detrás De estas cosas Yo le estoy hablando Queridos hermanos Sobre Realidad Que vivimos Todos los días Ana Convocó A sus doce discípulos Y les dio El poder De expulsar A los espíritus impuros ¿Quiénes son los espíritus impuros? Los espíritus impuros Son todos aquellos Que nos atormentan Y que no nos hacen vivir En la paz de Dios Porque nos vamos Detrás de nuestras Tentaciones Entonces dejemos No de culpar A las cosas externas A nosotros Porque como dice El evangelio Jesús mismo Nos dice El mal ¿De dónde sale Y se produce? De tu propio interior Y eso ¿Qué quiere decir? Daimon El demonio Eso quiere decir Daimon Lo que sale De adentro De tu interior Uper Le dice Entonces tenemos Que estar muy atentos El demonio Existe como persona Pero justamente Como manifestación Porque se manifiesta ¿En quién? En nosotros En nuestra forma De pensar En nuestra forma De actuar En nuestra forma De dejar que el mal Penetre en nuestro corazón Y por eso Después nos pone Verdad Aquí están los doce Los doce titulares Pero en estos doce titulares Estamos todos nosotros Cada uno de estos nombres Y tal vez algunos De nosotros Tenemos Tres o cuatro características De estos personajes Incluso podemos ser Ese último personaje Judas Iscariote El que lo traicionó ¿Cómo traicionamos Al Señor? ¿Cómo nosotros Traicionamos Nuestra propia vida Cristiana Nuestro propio bautismo Nuestra propia creencia Queridos hermanos Así que ya Yeruleque Nañan de Yarbe Hoy en esta Eucaristía Que nos dé la fuerza La gracia Que necesitamos Para hacer un camino Serio De santidad Que así sea Que así sea La gracia 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 La gracia